Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de educación cristiana. En esta hora vamos a empezar y vamos a hacer una oración. Así que allá en casita, por favor, cierren sus ojitos y vamos a orar con nuestro papito Dios. Papito Dios, te damos gracias en este día por tu grande amor y por tu misericordia. Te pedimos que guardes la vida de cada niño, Señor, la vida de sus familias allá en sus hogares. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado, que nos alientan, Señor, y nos dan ánimos en este tiempo que estamos viviendo. Gracias porque sabemos que estamos bajo las alas, Señor, tuya, bendito Dios. Así queremos estar, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en este día. Amén. Bueno, niños, ahora vamos a trabajar nuestro libro. Por favor, tomen su libro y un lápiz y trabajaremos la lección número 7 que lleva por título Dios nos cuida y nos protege. Y el texto que vamos a repetir y vamos a memorizar dice A sus ángeles mandará acerca de ti Salmos 91.11 Otra vez, a sus ángeles mandará acerca de ti Salmos 91.11 Bueno, niños, en esta lección vamos a aprender, ¿verdad?, que Dios es nuestro protector. El título dice Dios nos cuida y nos protege. Vamos a ver, esta imagen es un paraguas. El paraguas nos protege de la lluvia. En esta imagen tenemos una gallina cubriendo a sus pollitos, ¿verdad?, del frío o de cualquier peligro que puedan tener los pollitos. Esto es un escudo y el escudo nos protege para cada peligro que pueda venir a nuestra vida. Lo mismo es el Señor. Su palabra, vamos a leer, allá en casita, si tienen una Biblia, vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmos 91, que es de lo que trata nuestra lección, que dice que Dios nos cuida y nos protege. Vamos a leer el Salmos 91 y ahí vamos a aprender cómo el Señor es nuestro protector. Cómo Él nos dice que Él nos cuida y nos protege en cualquier momento y situación que nosotros nos encontremos. El Salmos 91 contiene enseñanzas que nos ayudan a creer, a confiar en Dios como nuestro único protector. Una de las figuras que se usa aquí es, encontramos el castillo. Un castillo es un sinónimo de fortaleza, representa el poder y la protección de Dios. El salmista que fue el que escribió el Salmos 91 nos dice que Dios nos cuida de la misma manera, que la gallina cuida a sus pollitos. Cuando nos sentamos amenazados, podemos acceder a los brazos del Señor y descansar bajo su suave. De igual manera, nos dice que Él mandará a sus ángeles cerca de nosotros, que nos guarden y nos cuidan de todo peligro, todo peligro que nos encontremos a diario. Todas estas promesas de protección las encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 91. La única condición es que debemos amar a Dios ante todas las cosas y ponerlo a Él primero en nuestra vida y confiar en Él. En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, podemos ver las noticias y podemos ver que solo nos habla de muerte, de enfermedad, situaciones malas en las que estamos viviendo. Pero en el Señor nosotros confiamos en esa promesa de que Él nos va a guardar bajo sus alas y nos va a proteger de todo peligro. Dice que toda peste destructora no trocará nuestra vida. Así que confiemos en Dios, oremos y pidámosle a Diosito que guarde nuestra vida y nuestra familia. Esta lección es muy bonita. Vamos nosotros a trabajar en nuestro libro. Allá por favor le piden ayuda a sus papis para poder leer el Salmo 91 y luego vamos a trabajar nuestro libro, la lección 7, en la página 17 y dice Encierre en un círculo los dibujos que se asocian con el cuidado de Dios hacia ti. Luego comenta con tus compañeros por lo que escogiste, pero como aquí lo vamos a hacer en cajita, usted va a circular, por ejemplo, va a leer el Salmo 91 y va a circular los dibujos que correspondan. Verá por ejemplo, la gallina con sus pollitos, los ángeles, el castillo y el escudo, que lo vamos a encontrar en el Salmo 91. Luego nos vamos a ir a la siguiente página y vamos a pintar el mensaje, Dios nos cuida. Vamos a colorearlo a nuestro gusto. En nuestro cuaderno vamos a, no vamos a copiar el texto, sino que vamos a escoger el versículo que más nos ha gustado y lo vamos a dibujar o lo vamos a imprimir. Por ejemplo, el versículo que a mí más me gusta es Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te cuide, para que te guarde en todos tus caminos. Usted va a dibujar la imagen y va a poner el versículo que más le gusta del Salmo 91. Luego trabajaremos la lección número 8 que tiene por título Dios tiene cuidado de Elías. Seguimos hablando de la protección de Dios como vimos anteriormente en el Salmo 91 y el texto dice, grande es el Señor y de mucho poder. Salmo 147.5 Otra vez, grande es el Señor y de mucho poder. Salmo 147.5 En esta lección, niños, aprenderemos de un rey llamado Acap. Este rey no amaba a Dios, se había apartado de Dios y él y su esposa Jezabel adoraban a otros dioses. Entonces Dios mandó a un profeta llamado Elías para que fuera delante del rey Acap y le dijera que Dios iba a mandar una gran sequía. Sequía es que no iba a llover por mucho tiempo hasta que Dios volviera a decir que lloviera. Entonces Elías obedeció y fue delante del rey Acap. Adelante 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 del rey Acap.